América y Chivas, donde ver en vivo, en línea y la alineación. Una semana llena de pura intensidad espera al Club América, con clásicos nacionales y un enfrentamiento adicional ante Tigres, que se presenta como una oportunidad crucial para consolidar la posición del campeón de la Liga MX. Enfrentar a sus archirrivales trae consigo la imperatividad de la victoria, una verdad indiscutible. En una década, André Yardín habrá enfrentado una de las secuencias más difíciles del torneo, y los resultados positivos en estos enfrentamientos pueden restablecer al equipo como aspirante al título. La victoria sobre Tigres el próximo fin de semana es un anhelo ferviente del entrenador Azul Crema, pero no se puede subestimar la importancia de obtener ventaja en el juego de ida contra Chivas, en el Estadio Akren, por la Conca Champions. Esta ventaja puede simplificar el paso a la siguiente fase, cuando disputen el partido de vuelta en el Azteca. De esta manera, es imperativo dar una importancia destacada al enfrentamiento de este miércoles para lograr el resultado deseado. Yardín ya ha delineado la alineación probable para enfrentar a los rojiblancos en este enfrentamiento crucial. En cuanto a Alejandro Sendejas, el cambio de su posición en los últimos juegos se justifica por la incertidumbre generada, ya que su rendimiento como titular no contribuía al equipo. La entrada de Dilrosun tampoco mostraba mejoras, resultando en una situación perdida y desarticulada. Después del enfrentamiento contra Atlas, se observó una inversión de roles, permitiendo que Alejandro marcara goles, mientras que el neerlandés mostraba mejoras al asumir la titularidad. La posible sustitución de Kevin Álvarez por Israel Reyes en el equipo es una decisión ponderada, considerando el momento difícil de Kevin con la pubalgia. A pesar de haber acumulado minutos en el campo, su condición por debajo del 100% justificó su ausencia, especialmente por la adaptación positiva que Reyes demostró en esa posición. En el enfrentamiento contra Chivas, conocido por la alta intensidad desde los primeros minutos, arriesgar con Álvarez no sería deseable a menos que las cosas no vayan bien. En cuanto a la alineación para el enfrentamiento contra Chivas, Yardín planea alinear a Luis Ángel Malagón en la portería, con la defensa compuesta por Cristian Calderón, Sebastián Cáceres, Igor Liknovsky e Israel Reyes. El centro del campo estará formado por Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo y Diego Valdés, mientras que Javairo Dilrosun, Julián Quiñones y Henry Martín asumirán la línea delantera. En cuanto a la transmisión en vivo y en línea del enfrentamiento entre América y Chivas, válido por el juego de ida de los octavos de final de la Conca Champions, la fecha programada es hoy. En Estados Unidos, el partido está programado para las 7 pm hora del Pacífico y las 10 pm hora del Este, con transmisión en vivo por TUDN, además de la opción de transmisión en línea a través de VX Premium y FUBO. En el territorio mexicano, el enfrentamiento comenzará a las 21 horas u hora del Centro de México, con transmisión en vivo por Fox Sports y la opción de transmisión en línea disponible a través de Fox Sports en Prime Video.